Porque lo que queremos con esta función es comprar dos mil o más juguetes, además de panetones obviamente, para brindarle a las familias en situación de calle. Si queremos que esto funcione, tenemos que hacer lo que ha dicho la doctora. No podemos seguir permitiendo que el pasado nos afecte. Sí, tenemos que aprender de él. Ha sido una mala experiencia, pero tenemos que aprender de él para construir un mejor futuro y disfrutar del presente. Este sábado 7 de diciembre, la obra teatral Cuando deje de doler, protagonizada por Paola Belmonte e Iván Cornejo, se presentará en dos funciones especiales en el Teatro 16 de Julio. Las mismas pretenden recaudar fondos con el propósito de comprar dos mil o más juguetes y panetones para las familias en situación de calle. Las dos funciones habilitadas para la fecha señalada son a las cuatro y media de la tarde y a las ocho de la noche. La venta de entradas arranca este jueves 5 de diciembre desde las nueve de la mañana en Boletería del Teatro 16 de Julio y los costos son Platea 70 bolivianos y Mezanine 50 bolivianos. Estás en Todas conversó con Paola Belmonte e Iván Cornejo para que nos cuenten más detalles de esta función, cuyo fin es hacer arte al servicio de la solidaridad. Chicos, comenzaremos un poquito evaluando cómo les ha ido en Tarija. Tarija, Tarija, tierra dorada, chura tierra, donde nací, donde no nací en realidad, pero bueno, me enamoré de Tarija porque le hemos pasado realmente bien en Tarija. Realmente el público ha reaccionado muy bien. Increíbles las dos funciones que tuvimos con lleno total. La gente incluso nos pedía que hagamos una función más, pero ya no era posible. Nos pidieron que volviéramos, así que seguramente ya estaremos con Tarija del 2020. Pero realmente hemos amado la tierra a Tarija, la gente, todo. Eso del chapaco lenteja ni en pedra, nada que ver. Faltando dos días casi no había entradas. Sí, espectacular. La verdad es que muy lindo. Nos fue súper bien. Y era la primera presentación en Tarija, ¿no? Sí, en la primera que íbamos a Tarija nunca habíamos ido con ninguna de las obras y esta vez hemos calado bastante bonito porque la obra les ha encantado, se han reído muchísimo y además ha incorporado tópicos muy lindos porque después de la obra, inclusive, hemos tenido algunas publicaciones de diarios, repercusiones de gente de radios que nos seguían llamando para ver las repercusiones que había dejado esta obra en Tarija. O sea, ha sido un arranque apoteósico, digamos, ¿no? Sí, ha sido muy lindo. La verdad y además la calidez de la gente tarijeña es única. Yo de verdad no me voy a olvidar todas las cosas que nos han dicho. Incluso, como dice Iván, los medios de comunicación que tras la función días después se comunicaron para decirnos que lo habían disfrutado mucho y que la gente lo había disfrutado mucho, realmente eso nos queda en el corazón y es un compromiso para seguir llevando arte a Tarija. Sí, señor. Y después, ya, acá en La Paz es la confirmación de todo, ¿no? Acá ya fue una cosa impresionante la acogida que hemos tenido en la Ciudad de La Paz y la reconfirmación de todo lo que se había planteado en Tarija. Entonces, nada, genial. Penosamente, todos estos conflictos nos han frenado en la gira nacional, ¿no? Porque teníamos planteado primero Sucre, teníamos Santa Cruz y todo, pero nada, ya, naufragó. Estamos postergando ya para el año que viene, nos queda tiempo. Y esta vez ya estamos queriendo plantear una función especial acá en la Ciudad de La Paz el próximo 7 de diciembre en el Teatro del 6 de julio. Nos queda muy poquito tiempo para el tema de la promoción y todo ese tema. Entonces, y te agradecemos, querido Nino, por la gamba que siempre nos das. La Paz, porque en este caso es una función, diríamos, con un propósito, ¿no? Una función con un propósito de volver a sembrar la semillita de la solidaridad aquí en la Ciudad de La Paz, porque lo que queremos con esta función es comprar 2.000 o más juguetes, además de panetones, obviamente, para brindarle a las familias en situación de calle un poquito de pan y alegría, ¿no? Es lo que queremos, principalmente a las familias que llegan del interior. Sí, y tampoco queremos eludir el tema de que vemos que hay muchos hermanos venezolanos migrantes que están de paso por nuestra ciudad. Y la verdad es que a todos nosotros, como papá, como mamá, nos mueve el corazón ver a sus niños chiquitos o más grandecitos en la calle pidiendo limosna, que eso es lo que hacen realmente. Entonces, ellos también están en situación de calle y queremos aportar para que ellos, por lo menos los días de Navidad, que sabemos que van a seguir pasando por nuestro país, tengan algo que compartir y los niños tengan algo con que jugar, ¿no? Sí, y para mostrarles una ciudad de la paz aguerrida y conflictiva y todo, pero la otra cara también, la paz solidaria, ¿no? Entonces, a todas las familias en situación de calicea coyuntural o permanente, pues hacerles sentir que nos importan, ¿no? Muchas familias que llegan del altiplano boliviano, por ejemplo. Entonces, yo creo que es momento de hacerles sentir que realmente nos importan. Y nosotros vamos a aportar con esta pequeña cosita, ¿no? Ojalá que sean más de 2.000 juguetes. Ojalá, sí, sí. Pero lo único que nosotros les pedimos es que vayan, disfruten con nosotros, porque pese a que hemos tenido el Teatro 16 de Julio totalmente lleno, hay gente que todavía no ha visto la obra y que quiere verla, porque han recibido buenos comentarios. Y la verdad es que es un matrimonio, el que interpretamos, Iván y yo, es un matrimonio a prueba de balas. Perdón por la coyuntura. Pero... Todo terreno. Lo que pasa es que, de verdad, cuando hay amor en una pareja, cuando hay ganas de seguir adelante, de conservar el proyecto juntos, yo creo que nada puede detener a una pareja. Así que es un lindo mensaje para la gente que lo va a ver de acuerdo a su experiencia. No es el mismo mensaje para todos, seguramente, pero es divertida. Básicamente, es una comedia dramática, sí. Entonces, ¿y qué mejor que con tu entrada nos ayudes a comprar 2.000 juguetes o más? Exactamente. No, claro. Y además es una obra que habla de algo que es importante en nuestro medio hoy por hoy. Perdón. ¿No? Pues una pareja que te plantea ese largo, penoso, tortuoso, pero necesario proceso de perdón, ¿no? Y perdón es la palabra que ahora nos tiene que unir a todos. Así que, nada, vengan, se van a divertir, pero a full van a reír muchísimo. Pero también, nada, nos van a echar una manito para cumplir este propósito de 2.000 o más juguetes, además de panetones, para las familias en situación de calle. ¿Cuántas funciones van a haber el sábado? ¿El costo de las entradas? El sábado 7 de diciembre, sábado, buenísimo, todos pueden ir. Único día. Único día. Tenemos dos funciones, a las 4 y media de la tarde, para los tempraneritos, y para la gente que está acostumbrado, que trabaja, a las 8 de la noche, vamos a estar con la otra función. 4 y media de la tarde y 8 de la noche, el único día, es el sábado 7 de diciembre. El costo de las entradas, 50 y 70 bolivianos. Sí, señor. 70 bolivianos platea, 50 bolivianos mezanine. Ah, mezanine. Exactamente, y de regalo, seguimos con nuestro texto, ahí está, el botiquín para el alma, esto viene de regalo, tapadura, una publicación muy bonita, la verdad que la van a disfrutar muchísimo, son lecturas alentadoras, y nada, esto va a regalo a cada una de las personas que venga a disfrutar esta comedia y nos eche una mano. Esto es para pareja, por si acaso, porque mi hijo dijo que pensaba que era un librito evangélico. Digo, ¿en serio? Dijo, mi hijo, ah, sí, pues yo pensé que era evangélico. Evangélico del matrimonio. No, no, esto es para parejas, eso sirve, por si acaso. Todas las citas que encuentren ahí, además con la interpretación de la doctora Elizabeth Ordóñez, que es especialista en estos temas de pareja, en terapia de pareja, van a encontrarlos ahí. Y de verdad que vale la pena, porque a veces no sabes de dónde viene, ¿no? A veces una frase escuchada, una frase leída, es el clic que hace que tu vida cambie. Sí, señor, de eso está hecho a esta publicación, un botiquín para el alma, así que va de regalo para todos. Ojalá que vengan, porque hoy más que nunca necesitamos mostrar esa cara solidaria de la ciudad de La Paz. ¿Desde cuándo están a la venta las entradas, Iván? Las entradas van a estar a la venta a partir del jueves 5 de diciembre, jueves 5 de diciembre, 9 de la mañana, directamente en la boletería del Teatro del 16 de julio. Así que, no, de verdad, de verdad, hagamos teatro, hagamos arte al servicio de la solidaridad. Muy bien, la invitación, querida Paulita, para que la gente entonces asiste. Están todos ustedes invitados, de verdad, ayúdenos a terminar este año de la mejor manera. Sabemos que hay muchas heridas, muchos sustos que curar, que hemos tenido todos los bolivianos y las bolivianas, pero permítanos a través de esta bonita obra que es original de Iván Cornejo, permítanos hacer ese sana sana, permítanse perdonar, permítanse ser perdonados también. Bien, ayúdenos también en esta cruzada de obtener 2.000 panetones y 2.000 juguetes para las personas en situación de calle en esta Navidad. Los estamos esperando sábado 7 de diciembre. Exacto. Ivancito, una pregunta que me olvidaba, ¿dónde se van a entregar los regalos? ¿Y ahí tienes el lugar? Sí, más que un lugar, van a ser operativos coordinados con la gente del CEGIP, que nos va a echar, no sé, CEGIP, digo, no, no, estuve hablando de balas, no, del GACIP. Bueno, vamos a coordinar con la gente del GACIP, que son, digamos... ¿Policías o no? Sí, son policías, así que vamos, ¿eh? Bueno, y no, tengo gente de mucha garra, ahí que nos van a ayudar en operativos, ¿no? Porque si se trata de llegar a la gente en situación de calle, imagínate nosotros instalarnos en un solo lugar, pues la fila va a estar llena de gente que en realidad es y no está en situación de calle, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos que nuestros operativos ir a la gente que está en situación de calle y sorprenderlos con el regalo más que convocarlos, ¿no? Tenemos que sorprenderlos y decirles Feliz Navidad y darles todo. Porque si no, pues nada, nos hacemos permeables a gente que a veces está en la fila, que no está en situación de calle, ¿no? La vive esa criolla. Entonces, vamos a hacerlo a través de operativos diarios, cubiertos a través del programa de radio, a través de todas las redes y todo para el tema de la tranquilidad de la gente. Además, los amigos del GACIP. ¿Hay alguna otra forma de colaborar con la causa, aparte de la obra? En realidad, no. En realidad, no. Agradecemos muchísimo la gente que nos esté escribiendo y dice, no, pero yo quisiera llevar... Mira, yo digo, es complicado eso de recibir aportes de la gente. Se abre una serie de susceptibilidades que preferimos evitar, definitivamente. Y tu único aporte será venir a reír con nosotros. Y con eso, y de lo demás nos encargamos. Muy bien. Chicos, un saludo para Estás en Todas. No, no. Un abrazo para toda la gente de Estás en Todas, para nuestro querido Nino, Nino Grandi. Y nada, no. Quiero solamente, de mi parte, decirles... Vengan. Gracias, Estás en Todas. De verdad, ustedes siempre están en Todas. Y ahí nos vemos, donde nos estén viendo. Si nos están viendo en las redes sociales, sigan esta página, sigan las publicaciones, porque de verdad, ha sido un gran trabajo, chicos. Gracias, Nino. Gracias, Nino. Gracias, Nino. Gracias por ver el video.